El presidente de Estados Unidos Joe Biden llega a Múnich para participar en la cumbre del G7 que se celebra en Alemania desde este domingo con la intención de apuntalar una alianza contra Rusia para aislarla aún más de la economía global. Justo antes de la cumbre de la OTAN que comienza el miércoles en Madrid, Emmanuel Macron participa también en una cumbre del G7 en la que se abordarán además de la guerra en Ucrania cuestiones como la inseguridad alimentaria o el cambio climático. Antes del inicio de esta cumbre unos 6.000 manifestantes críticos contra la globalización protestaban el sábado en Múnich contra el G7 reclamando la eliminación de los combustibles fósiles, la protección del medio ambiente, la justicia social y la lucha contra el hambre. Piden al G7 más acciones para luchar contra el cambio climático. Estoy aquí porque quiero decir que lo que el G7 está planeando no es en interés del clima, no es en interés de la gente, más bien se dedican a la propaganda de guerra y a integrar a otros estados en sus ideologías y sus estrategias. Activistas de Greenpeace escalaron la montaña de Wachsenstein para instalar un gigantesco signo de la paz hecho con antorchas encendidas para pedir la salida de los combustibles fósiles. La cumbre de tres días de las siete naciones más industrializadas del mundo se celebra desde este domingo en el Castillo del Mau en los Alpes Bávaros.